Bueno, somos dos perranos, podemos ubicar en el Facebook también como dos perranos. ¡Siempre camina! No, 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 no. ¿Cómo? Capaz. Hoy se sienten que mi lady volverás Pero sabe que no va a pasar Por eso es mejor ir a buscar Y se hace loco Pero sabe bien Que no podrá entregar Cierra tus ojos y se aplican con ella Tenemos hijos, carlos y estrellas Pero no, no Eso es verdad, dime por qué Tú no quieres acertar Y que yo sano por años en el mismo lugar Donde su padre lloran flores ¿Por qué? Porque tampoco la puede olvidar Y siéntese, no puedes más Desahogas ojos de ella Poco en la puerta y quieres que sea ella Te vienes fina esperándola Dice ella no quererla y sigue buscándola Y siéntese, no puedes más Desahogas ojos de ella Poco en la puerta y quieres que sea ella Te vienes fina esperándola Dice ella no quererla y sigue buscándola Que me dio una señal Para olvidar toda cosa que pase junto a ella Y es que en mi corazón Aún la recuerda que aunque duela Siempre sueña con el Gaby que regresa Quiero que sepas de donde estés que siempre te amaré Y ves estoy cumpliendo la promesa de aquella vez Que es detenerte siempre en mente de amarte y quererte Aunque no sé por el amor No olvides el día de día Los días que decías y me querías Siempre conmigo estarías tú Pero días de cuantos en mi silla Poesía Con fe de tenerte y encontrarte Ver a ver a luz Quiero que sepas que te tengo en mi piel Tu nombre tatuando Melani por siempre Y aunque no esté yo sé muy bien Pues tengo fe de que siempre aquí estaré Esperando el día en que te volveré A ver Y mientras tanto le dice ¿Cómo es? Y siéntese no puedes más Desahogas con botellas Y quieres que sea ella No se siente chorrío No se siente Esperándola Y si ella no quiere la Y sigue buscando Y siéntese no puedes más Desahogas con botellas Tocan la puerta Y quieres que sea ella Te pides sin irla Esperándola Pero te cuesta entender Que ella está muerta Oye, gracias Un aplauso para los chorríos Hijo, gente Bueno Si te llores En la casa Oye, cálame eso ahí Bueno, el siguiente tema trata Este tema lo compusimos pensando en el rap Se llama El rap que yo quiero Pero nosotros Usamos el rap Para poder llegar a los jóvenes Poder llevarles un mensaje Ese mensaje De que quieres decir Yo no sé qué problema Tú estás pasando ahorita Yo no sé si te dejó Tu enamorada O quizás tienes problemas De droga, alcohol Estás apuntando Yo no lo sé realmente De verdad Pero déjame decirte algo Que tú no estás solo Hay alguien que está contigo Alguien que te conoce Desde el vientre de tu madre Y ese se llama El Rey de Reyes Jesús ¿Le puede dar un fuerte aplauso? ¿Se puede? Jesús Gracias, David Gracias, mamá Es más que yo quiero Suelta, Dios Pero por eso quiero que la gente Venga más a cabo, ¿no? Para la ayuda 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 ¿Necesito? Venga más gente Valley Más năm Más năm Más năm No No, 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 tú eres mi hijo que tanto yo quiero, te digo que yo, 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 así te quiero yo No, 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 tú eres mi hijo que tanto yo quiero, te digo que yo, 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 te quiero yo A mí aún me gusta el H&M Como dice que te dio balanza de un poquito de ese rap, el miro me hace volar Y siento que yo fue de la lujo, ese rap es mucho más que la bendita Que yo tuve, no tenía mi segundo corazón, que si dejaré la vida Me pongo mal, yo, me puse tanto oxígeno, déme una vacia para meter en el índice Y llevenme a la clínica, mi clínica llamar Y cuéntense unos temas de la vieja escuela Y no, 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 tú eres mi hijo que tanto yo quiero, te digo que yo, 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 así te quiero Y no, 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 tú eres mi hijo que tanto yo quiero, te digo que yo, 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 así te quiero Así fue que nos conocimos y ambos coincidimos Fue una primera vista pa' ser sinceros amigos Debo de ser amigos, como que nos comprometimos Yo le dije te quiero y ella dijo Oye, te sigo contando Pues es que ella no hablaba Pero cuando sonaba, fue instaleaba Y me relajaba esa palabra Como que más sollten segregation Y llevas seis letras Y cuando sonaba, me sens Sao, me gusta Ya no, 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 tú eres mi hijo que tanto yo quiero, te digo que yo, 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 yo y yo, 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 yo. Es un privilegio haber estado con ustedes, gente. Un aplauso para todos. Que el hip-hop si ya crecía de hermano. Y recuerda que hay un Dios que te ama. Gospel Rap. Diego es el Aya Record. Gracias, gente. Sí, Rosita. Un aplauso para Gospel Rap.